Hola amigos, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo andan por ahí? Mi nombre es Gonzalo Martín, yo soy cantante de Chévere y quiero invitarlos para el 2 de febrero vamos a estar en los carnavales de Unquillo vamos a pasar una noche increíble con mis compañeros de la banda Chévere, con mi merito Mir y con cuatro amigos el negro Virela, el rey Pelusa, Rubiño y el gran turco Julio Amigos, 2 de febrero, carnavales, Unquillo nos vemos ahí, adiós en este infierno preguntando cómo y por qué